La Fiscalía Provincial del Carchi se encuentra realizando las investigaciones correspondientes en los casos donde la policía encontró equipos celulares reportados como robados en los centros de reparación, esto con el objetivo de determinar si existe o no el delito de receptación. Precisamente se están actualmente haciendo investigaciones respecto de algunos operativos de control que se han realizado, en el cual todavía estamos realizando la respectiva investigación y verificación sobre los equipos que fueron obtenidos en el resultado de los operativos. Generalmente si es que existe una receptación de este tipo de objetos reportados como robados, la sanción está entre los seis meses y los dos años de pena privativa de la libertad. El robo de celulares es considerado un delito internacional, por lo que se trabaja de manera conjunta con instituciones de países como Perú y Colombia. Últimamente nosotros hemos tenido información respecto de que existen equipos telefónicos reportados como robados y que por supuesto el accionar institucional debe inmediatamente activarse por cuanto es una problemática, es un fenómeno criminal que está afectando permanentemente no solamente al Ecuador, sino también es un delito que está traspasando las fronteras y que incluso los otros países como Colombia y Perú están actualmente ya dictando políticas incluso públicas respecto del control de este tipo de fenómenos criminales. Recientemente el Arcotel habilitó la página web tucelularseguro.com, donde se puede verificar si el equipo está registrado o no como robado. La agencia de regulación y control de las telecomunicaciones se ha creado una página que es tucelularlegal.com, en donde todo ciudadano puede ingresar a esta página y puede realizar consultas de cuando un equipo telefónico está o puede estar reportado como robado. Este es un servicio que actualmente está abierto a toda la ciudadanía para efectos de que puedan consultar sobre la procedencia legal de un equipo telefónico, porque estos equipos telefónicos posiblemente no solamente pueden estar reportados como robados aquí en el Ecuador, sino que posiblemente sean equipos telefónicos que están reportados como robados en otros países hermanos como Colombia, como Perú. La sanción para quien cometa el delito de receptación va de seis meses a dos años de cárcel. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.